¿Es posible acabar con la criminalidad? ¿Existe alguna teoría práctica con resultados contrastados? ¿En qué consiste la teoría de las ventanas rotas? ¿Creemos en un modelo de policía de proximidad, libertad versus seguridad, que policía criminal seguimos y hacia dónde apunta nuestro derecho penal? Preguntas que se plantean en la teoría de las ventanas rotas, en el orden del caos. Hola, molt bona vesprada. Plantejaments que posem damunt de la taula quan arribem al test de magazín de Telesafor. I es saluda des de l'hotel R.H. Bairen a l'espa de la platja de Gandia. Ja ho hem vist. La teoria de las ventanas rotas, el orden del caos. És un dels dos llibres publicats pel convidat que ja ens acompanya. Este és un dels llibres. L'altre tracta la crisi de l'islam com a causa de radicalització. Temes interesants, de veritat, anem a analitzar-los a parlar dels factors que influïxen en estos assumptes, el context social també i conseqüències. Qui és l'autor d'estos dos llibres? Té 28 anys, és de Gandia i està amb nosaltres Jacobo Salvador Mico. Jacobo, moltes tardes. Buenes tardes, què tal? Un placer. Teníem pendiente aquesta charla després d'un primer contacte. A raíc d'una presentació el pasat dia 11 de marzo en la Biblioteca de Gandia, d'estos dos llibres tuyos publicats, tu eres criminólogo, experto en análisis del terrorisme e investigador en antisemitismo. Vamos a profundizar en els dos llibres, però, primero, ¿cómo te dio por esta línea formativa que nos va a ocupar ara? Pues, la verdad, la verdad, no sabría decirte cuál fue la causa. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, de vivencias, que al final te van conduciendo a, dentro de tus gustos y oportunidades, te van conduciendo a este ámbito. Siempre me ha apasionado la criminología, es una cosa que me ha apasionado siempre. Siempre he creído que hay que estudiar el mal, igual que los médicos estudian la salud para conocer la enfermedad, para conocer el bien y que la sociedad avance y exista un bien, un bien común y que podamos vivir en armonía. Alguien se tiene que encargar de estudiar el mal. El mal es el crimen y una de las ramas es el terrorismo. El terrorismo es un tema que siempre me ha apasionado desde que era un enano, porque pienso que, como me gusta decir, hay muchos tipos de terrorismo. El terrorismo tiene una definición clave y está vinculado a la política. Pero yo, desde que era un enano, he visto que el terrorismo es simplemente un arma más que puede utilizarse de manera doméstica en casa, hasta por llevarlo a un ámbito más cercano. Cuando nos educan, puedes educar a un niño en el ámbito de lo que quiera alcanzar, el amor, desde esa perspectiva, o desde el ámbito del miedo, del terror. Cómete el plato de lentejas, porque si no te comes el plato de lentejas, no tendrás hierro, no tendrás fuerza y serás débil. O cómete el plato de lentejas porque sí estarás fuerte. O sea, puedes enfocarlo en, si te lo comes, será algo positivo, o si no te lo comes, vendrá el coco y te morderá. En ese sentido, siempre me ha causado curiosidad, cómo podemos afrontar las cosas, y creo que una de las maneras será estudiar la criminología, el terrorismo, son ideas mentales, pero que me han llevado siempre a... Al fin y al cabo es el instinto de curiosidad, que pensamos que no, pero la curiosidad es un instinto y me ha llevado a este ámbito. Estos dos libros de los que vamos a hablar, ¿los publicaste el año pasado? El año pasado, sí. ¿Los tenías en el cajón los dos? ¿Te decidiste sacarlos a la vez? No, a ver, en los libros... Yo empecé a hacer un doctorado en la Universidad de Comillas, ahora estoy haciéndolo en la Católica, estoy muy contento y... ¿Doctorado sobre, exactamente? Sobre antisemitismo. Ajá. El programa de retos y ciencias sociales, el avance de las ciencias sociales en el siglo XXI, y yo estoy investigando todo relacionado a antisemitismo, porque el odio contra el judío y demás siempre ha sido un tema que me ha interesado y el conflicto entre Israel-Palestina también es algo que me ha llamado la atención. Bueno, a todo eso que me... Los dos libros de una. Escribí un artículo científico por el tema del doctorado y me contactó una editorial que si podía escribirles un libro sobre ese artículo. Les dije que no. Les dije que no podía, pero podía escribirlo sobre los dos temas. Eran dos temas que siempre he querido sacar a la luz, más que nada el de la teoría de las ventanas rotas, porque es una teoría que me ha enseñado mi padre desde pequeñajo, desde, por así decirlo, como... Desde el ámbito de andar por casa, que luego yo cuando estudié criminología me he dado cuenta que esto era una teoría, y el otro, el tema de la radicalización del Islam, porque creo que es algo necesario, que debemos conocer y para entender todo este problema que nos supone, y más en España, que hemos sido víctimas, aunque no me gusta la palabra víctima, sujeto pasivo mejor. Sí, hemos sido objetivos de... Sí, víctimas son una mochilita que cuesta quitarse, mientras que si nos hacemos responsables de ello, pues podemos solucionarlo. ¿Cuál es la teoría de las ventanas rotas? La teoría de las ventanas rotas se puede resumir en que el orden llama al orden y el caos llama al caos. La teoría de las ventanas rotas la cuento así. De manera que la entendamos. Vale, sí. La teoría de las ventanas rotas viene de un experimento social en el que unos investigadores que se cargaban del ámbito de la psicología social quisieron hacer un experimento. El experimento consistía en coger dos coches iguales y uno colocarlo en un barrio rico de Nueva York y otro en un barrio pobre. El barrio rico era Palo Alto y el barrio pobre era el Bronx. Como podéis imaginar, a los pocos días y a las pocas horas, el coche que estaba en el Bronx no quedaba nada. Ni las ruedas. Ni las ruedas, ni los asientos, ni nada. Sin embargo, el de Palo Alto estaba intacto. A los psicólogos se les ocurrió poner una variante y esta variante era romper los cristales del coche. ¿Qué pasó? Que a las horas y al día siguiente el coche también estaba desvalijado. Eso llegó a la conclusión de que la importancia de los pequeños detalles, los pequeños descuidos, invitan a los demás a continuar esas acciones. Y es un ejemplo que me gusta poner mucho en el día a día, porque es verdad. Siempre cuento el mismo, no sé, porque me gusta el deporte, pero cuando tú vas al gimnasio y las pesadas están mal puestas, el que la ha puesto mal delante tuya, tú vas y la pones mal también. O cuando vas al supermercado que vayas y el de al lado ha aparcado mal o todos han empezado a aparcar mal, tú obligatoriamente o simplemente por seguir el instinto aparcas mal. O por aquello de que yo no voy a ser el tonto. Yo no voy a ser el tonto. O si este no ha recogido, yo tampoco recojo. Pues al fin y al cabo eso no distingue entre pobres y ricos, clase alta, clase baja. Y esto es lo que viene a decir la teoría de la ventana en rota, entre muchas otras cosas que es mucho más amplia, pero así a grosso modo es esto. El orden llama al orden y el caos llama al caos. Empiezas a tener un día desordenado, parece que se hace una bola de nieve y todo va, pues cuando empiezas con buen pie, eso que dicen, he empezado con buen pie el día y todo ha ido rodado. Al fin y al cabo esa es la teoría de la ventana en rota. Por eso es importante el orden y más en el ámbito de la criminología, el crimen, tener un pequeño control, solucionar los problemas pronto y rápido para que no se vayan. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente te has explicado. ¿Qué nos aporta, por qué nos aconsejarías leer este libro? ¿Qué nos puede afectar en nuestro día a día, en nuestra actitud, en nuestra manera de afrontar las situaciones? Es un libro que está enfocado principalmente a gente que está metida en el sector de la seguridad. Sobre todo gente del tema de política criminal, alcaldes, gente enfocada también al ámbito de las comisarías, comisarios y demás. Sin embargo, es un libro que lo puede leer cualquiera y yo creo que enriquece mucho a nivel personal porque interiorizas, cuando lo lees, interiorizas la teoría y te das cuenta de muchos de los errores que estás cometiendo en muchos ámbitos de tu vida que no te están permitiendo alcanzar los objetivos que quieres porque seguramente no estés llevando, tengas unos pequeños desórdenes que si aplicas los conceptos de la teoría de ventanas rotas te permiten entender muchas cosas de las que no somos conscientes. Yo no era consciente de muchas cosas antes de escribirlo y la teoría a día de hoy la llevo siempre en mi cabeza y sobre todo me ayuda a ser mucho más disciplinado a vivir de manera más ordenada que no quiere decir que el caos sea del todo malo. A mí el caos me gusta y creo, como decía Sun Tzu, que dentro del caos hay muchas oportunidades pero no podemos vivir siempre de manera caótica y mucho menos en el tema de la criminalidad porque es un tema que si perdemos, no lo descontrolamos, la sociedad lo acabamos pagando todos. Va a acabar muy mal. Hablando de criminalidad, de seguridad, claro, está el otro concepto, uno de los planteamientos que hacía al principio que he leído de la contraportada de tu libro es libertad frente a seguridad. Claro, esa línea roja tan fina que es difícil establecer. Es mantener el equilibrio. Al fin y al cabo hay sociedades, Estados Unidos a lo mejor prima más la seguridad que la libertad. Luego en Oriente a lo mejor también, pero desde otro ámbito, depende de la sociedad y quien se encargue de llevar todo esto de la política criminal optará más por un ámbito y otro. Yo creo que en el punto medio está la virtud y en este caso intentar equilibrar la balanza sin que exista seguridad pero sin sobrepasar la libertad y la dignidad de la persona es fundamental. Claro, este libro, sin desvelar mucho más, hay un último apartado que son conclusiones y llama la atención una de ellas que dices el fenómeno delictivo siempre ha sido y será uno de los asuntos pendientes a resolver en nuestras sociedades. Aunque algunos autores de nuestra ciencia como Durkheim lo presente como algo necesario incluso sano mientras se mantenga dentro de unos parámetros. Si lo es sano lo he añadido yo, a ver si a Durkheim ahora luego le cae la bronca. Pero yo creo que sí, igual que el caos. O sea, el caos es necesario, igual que el crimen es necesario y los delitos son necesarios para que conozcamos el bien. Si no conocemos el mal tú no puedes conocer qué es obrar bien. Si no conocemos el delito no sabemos cuáles son las conductas por las que debemos regirnos. Entonces yo creo que el problema no es tanto que exista el crimen, existan los delitos, exista el mal, exista el terrorismo, sino el tener un control sobre éste. Tener conocimiento, ser conscientes y tener un control. Al fin y al cabo es necesario para que las sociedades avancen. Aquello del caos organizado. Exacto. Al fin y al cabo es eso. Si es tan fácil como tú lo has dicho. Así es. Bueno, yo siempre lo aplicaba un poco al ámbito personal pero ya veo que del ámbito social es igual. Si es que la vida es sencilla, es eso, no se trata de ser ningún erudito. Es práctico, es como nuestro día a día. Así es. Bueno, vamos a dejar aquí sobre la mesa esta publicación, la teoría de las ventanas rotas, el orden del caos. Tú has dicho que estás haciendo el doctorado exactamente, que estás cursando sobre... El segundo año. La materia... En la Universidad Católica de Valencia y sobre antisemitismo. Antisemitismo. Tú ya realizaste un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, un máster sobre análisis y prevención del terrorismo. La crisis del Islam como causa de radicalización. Es este libro tuyo, también publicado el año pasado. ¿Existe una verdadera incompatibilidad entre el Islam y una democracia occidental como la española? Es una de las preguntas que planteas en la contraportada de este libro y la respuesta, ¿cuál sería? ¿Es incompatible una democracia europea con el Islam? Pues la tesis que planteo yo es que sí. Empecé a escribir el libro con la idea de... de dar a conocer lo contrario, plantear la hipótesis de que no, de que es totalmente compatible y luego al fin y al cabo, por mucho que me costó aceptar y mantener la venta abierta, te das cuenta que es incompatible a día de hoy por el simple hecho de que el Islam es una religión que es mucho más que una religión, es una forma de organización social que conlleva parámetros políticos que si no intentamos entenderlos desde Occidente no vamos a poder adaptar el Islam como algo más que una religión en nuestra sociedad y es por ello que existen problemas de radicalización porque el Islam es mucho más que una religión, es una cultura que tiene un fuerte choque civilizacional con nuestra civilización occidental y al fin y al cabo se trata de entenderlo y empatizar y en el libro al fin y al cabo intentamos dar como una solución al final aunque seguramente no sea acertada pero nunca me ha parecido inteligente hablar de los problemas sin buscar una solución. Sí, concluir, ¿no? Concluir. Así es. Bueno, yo supongo que este camino si sigues haciendo el doctorado este será en cuanto al ámbito literario sea un inicio que va a tener más pasos ¿te planteas seguir publicando sobre este asunto? Te había dicho, Dani, que... Sí. Hay algo pero no puedo hablar de ello. Hay algo pero no puedo. La verdad es que... Pero esto es un inicio de algo largo. Nunca me había planteado escribir sobre esto ni mucho menos publicar. Fue una oportunidad que surgió a raíz del artículo del doctorado. Sí. La verdad que estoy muy contento con el resultado y sobre todo por el hecho de sentir que aportas algo y que dejas un legado entonces sí que sí que hay una continuación de todo esto y pronto tendremos noticias pero sí la idea es continuar. Hombre, tú mismo dejas ese camino abierto un poco no sé si forzando no quiero forzarte a hablar pero tú en la contaportada hablas de que sales de los lugares comunes para estudiar el terrorismo yihadista de España desde una perspectiva novedosa que permite vislumbrar retos futuros. Supongo que sobre esos retos hablarás. Estamos hablando de radicalización. ¿Qué produce la radicalización? Hablando en este contexto. ¿Qué la produce? Sí. Supongo que hay varios factores. Hay diferentes causas son diferentes motivos pero a mí me gusta concluir si pudiese decir una o resumirlo en una es la incertidumbre personal. Todas las personas queramos aceptarlo o no tenemos un sentimiento una incertidumbre que nos inquieta y tenemos la necesidad de tener una identidad de sentir que pertenecemos a algo de yo me levanto por las mañanas y soy Dani y soy Dani porque hago esto esto y esto. ¿Cierto? Yo me levanto y soy Jacobo porque me gusta levantarme aquí sola tomarme mi café aquí sola entonces al fin y al cabo tú creas una identidad hay ciertas personas que viven en una incertidumbre porque no tienen consolidadas su identidad y la radicalización radicalizarse ya no solo en tema de yihadismo y demás sino como tú me comentabas anteriormente también en tema de sectas aunque es otro tema aparte es una manera de yo me levanto y soy X persona pertenezco a un grupo social porque también tenemos la necesidad como seres humanos somos animales sociales de pertenecer a un colectivo en concreto pues me gusta X partido político a lo mejor o si no en eso me gusta X equipo de fútbol o me gusta al fin y al cabo la radicalización es una salida una mala salida como decíamos hay cosas buenas y malas hay otras salidas buenas esta es una mala salida para la gente que tiene problemas a la hora de manejar la incertidumbre de la vida del día a día y problemas de identidad claro son esos esa crisis de identidad crisis de identidad que estaría relacionado porque hay varios factores esos factores existenciales vamos que estás si antes fecho no ves sentido a tu propia existencia exacto luego también claro islamismo ese concepto lo podemos desde toda desde la absoluta ignorancia lo relacionamos al concepto de la religión que no no es no es un factor es más la discusión que se pueda crear en ciertos grupos discusiones online es decir la religión no es el factor que lleva a la radicalización no ni mucho menos y en muchas ocasiones la religión es la solución muchas veces uno de los problemas que tiene el islam es la reinterpretación de los textos porque muchas veces depende de quien interprete el texto el corán dice unas palabras o dice otras el problema es que el corán está escrito hace miles y miles de años por gente con una mentalidad totalmente diferente a la que tenemos ahora y a diferencia que ocurre con religiones como la católica que si que se permite una reinterpretación porque si leísemos la biblia a día de hoy muchas de las cosas que dice la biblia nos parece una locura pero la biblia la religión católica por lo menos permite el hecho de reinterpretar estos textos sagrados el islam no lo permite entonces esa prohibición es lo que está limitando al islam a adaptarse a sociedades occidentales como la nuestra que conllevan a la radicalización pero sin embargo existen muchos sectores del islam y muchos practicantes de la misma que hacen una interpretación aunque no deberían porque está prohibido según la religión muy bondadosa del islam y es una gran religión y una gran cultura solo que como todo en la vida mal interpretado puede ser un alma de doble filo de doble filo así es también en la línea por estudios que he podido comentar preparándome para esta entrevista ese factor psicológico siguiendo desmontando mitos creemos también bueno algún desequilibrio psicológico lleva a la radicalización y todo lo contrario porque muchos terroristas esa actitud terrorista se basa en una actitud racional absolutamente sí, sí evidente la mayoría de los yihadistas no tienen ningún tipo de problema ni ninguna patología psicológica gente muy racional y seguramente si nos pusiésemos a hablar con él cara a cara como estamos tú y yo hablando esos argumentos serían mucho más sólidos que los nuestros llama la atención estamos ya finalizando esta charla interesante Jacobo esperemos que haya más libros así tenemos más excusas para hablar el próximo tuyo socioeconómicos esos factores de ese carácter tengo aquí unos porcentajes el 41% de los terroristas radicalizados pertenecen a la clase media el 54% a la clase baja y el 4% a la clase alta esos porcentajes nos pueden llevar a asegurar que no hay un perfil de terrorista radicalizado si te soy sincero no me gusta hablar de lo que no sé y no estoy puesto en tema de porcentajes sí que es verdad que he leído mucho y largo entendido y me he dado cuenta de la conclusión que he podido sacar es que la gente que se radicaliza suele ser personas de segunda generación de clase media y que tiene estudios incluso estudios formativos por lo menos hasta la ESO o formación profesional incluso algunos con carreras universitarias y lo que te digo suele ser más vinculado al tema socioeconómico no tanto al tema socioeconómico sino al tema de no sentirse identificados porque al ser gente de segunda generación que sus padres vienen de otra cultura y llegan aquí ellos no saben si sentirse identificados con la cultura de sus padres de los países de origen que vienen o con la española occidental entonces más que un tema socioeconómico yo creo que es un tema social de identidad un tema cultural por eso no existe un perfil como tal y ya te digo la pobreza tampoco es un factor de riesgo ni un indicador de radicalización sino más es un tema de identidad y ya para finalizar Jacobo y aprovechando también algunos de los planteamientos que haces en la contraportada de este libro tuyo la crisis del Islam como causa de radicalización consideras que las estrategias trabajadas desarrolladas en España para hacer frente para luchar contra el terrorismo yihadista han sido las adecuadas creo que no porque sinceramente creo que quien tiene que solucionar los problemas del Islam tanto en sus sociedades como la nuestra son los propios practicantes de la misma la solución está en sus manos siempre que ellos quieran cambiar nosotros tenemos la obligación de empatizar y de estar posicionados con los brazos abiertos y darle el mayor número de oportunidades pero mientras que ellos no quieran realizar un cambio interno dentro de su colectivo la solución va a ser muy difícil porque a nadie le gusta que le impongan nada a la fuerza y mucho menos en estos temas genera más conflictos si nos damos cuenta genera más problemas y cuando más hemos combatido el terrorismo yendo a la guerra incluso más problemas hemos tenido en atentados pues del mismo modo bueno temas más que más que interesantes Jacobo gracias por por visitarnos a este rincón del del magazine seguiremos en contacto bueno lo que está claro es que hay muchos puntos discordantes conflictivos entre entre una parte y otra que obligan a seguir trabajando ¿no? si si al fin y al cabo el terrorismo ha existido desde los años de 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 cristo es algo que es existe y va a existir siempre hasta que el mundo se acabe es algo que va a existir porque es ya te digo el yin y el yang es algo necesario es una forma de hacer el mal y de lograr objetivos igual que la diplomacia como no va a existir la diplomacia como no va a existir el diálogo en esta vida puedes alcanzar los objetivos por un camino o por otro el terrorismo dentro del camino malo es una forma bastante rápida de alcanzar al fin y al cabo en este ámbito logros políticos pero al fin y al cabo todos se resumen política y economía todo es dinero y política perfecto bueno por cierto tú empezaste te incorporaste al mercado laboral coincidiendo con el inicio de la pandemia o sea que tú estás teletrabajando exactamente estás en Sec2Crime ahora mismo es una empresa que estamos despegando y estamos muy contentos todo centrado en el ámbito de la seguridad ofrecemos servicios formación y la verdad que tenemos diferentes áreas de trabajo ya sea desde defensa ciberinteligencia todo englobado en el mundo de la criminología donde evidentemente también están los conflictos armados y el terrorismo así que el futuro laboral ¿dónde te ves? ¿te ves aquí? ¿te ves fuera? no me veía escribiendo estos libros así que no me voy a atrever a contestarte de dónde me veo perfecto donde te llamen espero que aquí también puedas aportar exacto bueno pues lo dicho Jacobo Salvador Mico muchísimas gracias por traernos estos dos primeros libros seguimos en contacto para seguir hablando de estos temas tan interesantes hasta una próxima gracias será un placer gracias a vosotros pues siempre nos al tres el punto y final desde así desde el hotel RH Bairén en el spa de la plancha de Gandía la teoría de las ventanas rotas el orden del caos en cara que semble incompatible es compatible y realidad la crisis del Islam como causa de radicalización gracias por estar ahí y si tienen ganas de mes ya saben a otro barro si también pueden recuperar todos y cada uno de los programas en la nuestra web en telesafor.com hasta la próxima la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!